En este vídeo te voy a mostrar todas las novedades de CarPlay con iOS 18 y también algunos trucos y aplicaciones que yo siempre instalo en mi CarPlay. Así que antes de empezar debes saber los dispositivos compatibles con CarPlay con iOS 18, es decir, desde el iPhone XS y XR en adelante. Esto incluye el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone 13 y demás dispositivos superiores. Así que empezamos también con cómo puedes tener iOS 18 en CarPlay. Pues es tan sencillo como conectar tu iPhone directamente ahí al CarPlay, ya sea mediante cable o mediante Bluetooth y ya tendrías iOS 18 en tu coche, en tu auto o como le llames. Antes de nada, por si preguntáis, estoy utilizando CarPuride, es decir, una pantalla externa, es decir, no tengo CarPlay en mi coche. Así que este accesorio que os voy a dejar, mi link de afiliados en la descripción, por si queréis comprarlo con un descuento, pues tenéis ahí diferentes opciones por si os interesa tener un CarPlay externo en tu coche. Ya os he hecho un vídeo acerca de este dispositivo que me parece superinteresante, así que bueno, aquí tenéis todos los datos. Y empezamos por las novedades de iOS 18 de CarPlay y lo primero de todo es que me ha parecido extraño que aquí en Wallpapers, en los ajustes, no tengamos un nuevo fondo de pantalla. Parece ser que aún estamos en las betas de iOS 18, así que Apple no tardará mucho en añadir aquí el fondo de pantalla de iOS 18 directamente aquí a CarPlay para que también se vea en esta parte. Nos vamos ahora sí con una novedad ya que existe y es que cuando nos llega una notificación directamente a nuestro iPhone también se va a reflejar en la pantalla y ahora aparece la foto de perfil ya sea en mensajes o en WhatsApp de esa persona que nos está enviando el mensaje. Antes esto no sucedía, solamente aparecía el nombre, podría ser algo confuso, así que esto mejora. Igual que si entramos dentro de la aplicación de mensajes, ahora aquí a la izquierda tenemos las fotos de perfil de estas personas. Antes tampoco nos aparecían estas fotos y ahora pues es un poquito más fácil identificar a quién nos está hablando o si queremos enviar un mensaje, también pulsando sobre una persona, pues sabremos de quién se trata. Y es que aquí en ajustes, en sonidos, tenemos una nueva opción y es que vamos a poder habilitar el modo silencio tanto cuando enciende CarPlay tenerlo ya ahí en modo silencio o también tenerlo apagado. Esto va a depender un poquito de lo que nosotros queramos, pero si elegimos el modo silencio, nada más se active, debéis saber que no van a sonar las alertas, los sonidos del iPhone, pero sí las alarmas, las llamadas, los temporizadores, la música y el audio de los vídeos. Así que esto es para tenerlo en cuenta. Y tenemos por fin una nueva sección en los ajustes que se llama accesibilidad y es que antes esta no estaba y ahora podremos agregar filtros de color a la pantalla. Para aquellas personas con una discapacidad visual, pues tenemos cuatro tipos de filtros de color y además vamos a poder establecer la intensidad tanto baja, media como alta de estos filtros de color. Algo que os puede parecer interesante, incluso aquí tenemos en accesibilidad la opción de convertir el texto en negrita. Para así, aquellas personas que os guste más este tipo de texto, pues poder cambiarlo. Incluso para aquellas personas que lo tengáis activo, tendremos la posibilidad del control de voz. Es decir, mediante nuestro iPhone que se va a activar, vamos a poder hablarle a CarPlay y así poder abrir aplicaciones, cerrar aplicaciones o incluso mandar mensajes. Esto de momento está bastante limitado, pero que sepáis que podemos, por ejemplo, abrir aplicaciones simplemente con la voz. Algo que es bastante útil, sobre todo en aquellas situaciones donde no podemos perder de vista la carretera. Y por tanto, vamos a poder seguir realizando actividades en nuestro dispositivo, siempre y cuando no varíe nuestra seguridad. Y también tenemos la opción de reconocimiento de sonido. Yo no lo tengo activada, pero ya hay personas que sí la tienen y vais a poder recibir notificaciones de sonidos relacionados con la conducción. Por ejemplo, principalmente bocinas y sirenas. Si alguien te pita, si alguien está pasando cerca de ti y no te das cuenta de que está sonando una sirena, pues tu dispositivo lo va a detectar y te va a avisar para aquellas personas con dificultades auditivas. Y además, una función que se han dado cuenta mediante los foros y es que si le pedimos a Siri una puntuación de un evento deportivo, cuánto van, por ejemplo, Siri nos va a mostrar una tarjeta dentro de la interfaz de CarPlay donde nos pondrá el resultado. Hay ciertas personas que ya han dicho que esto funciona con la NBA y también con la NHL. Y Apple también nos ha mostrado la nueva generación de CarPlay, es decir, generación ya muchísimo más inteligente y más integrada en el propio vehículo. En este caso, ya sabéis que Apple lo presentó hace bastante tiempo y los primeros vehículos llegarán a finales de 2024. Es decir, va a estar integrado muchísimo más el ecosistema, el sistema operativo dentro de todas las pantallas de nuestro vehículo que nos indicarán pues tanto la velocidad, los ajustes, los asientos, vamos, que tendríamos todo el sistema operativo para poder configurar a nuestro antojo. Obviamente, nuestro coche, nuestro vehículo deberá ser homologable y por tanto compatible con esta nueva versión de CarPlay. Y de momento hay poquitos coches y además son de alta gama. Así que tendremos seres humanos pues que no tengamos acceso a este tipo de vehículos. Tendremos que esperar a que salgan para poder ver cómo funciona. O así, nos ha mostrado algunas imágenes para que sepamos un poquito cómo va a evolucionar CarPlay en el futuro ya bastante cercano. Y por último, también os quiero mostrar algunas aplicaciones imprescindibles para iOS 18 y para CarPlay. Empezamos con Brave. Este es un navegador que podremos instalar en nuestro dispositivo, en nuestro iPhone, pero ojo porque vamos a poder guardar vídeos de YouTube y guardarlos aquí en una playlist para reproducirlos en nuestro CarPlay. En este caso no podremos reproducir vídeo, pero sí audio. Es muy interesante porque vamos a reproducir cualquier vídeo. Por ejemplo, yo estoy reproduciendo uno mío y me gusta mucho que podamos realizar esta tarea y además de una manera súper súper sincronizada. La segunda aplicación se llama LibriBox. Se trata de una aplicación de audiolibros que tiene más de 500 gratuitos y vamos a poder reproducir estos audiolibros en nuestro vehículo. Es algo muy interesante y que os puede ayudar en algunos momentos que vayáis en el coche o en el carro y queráis escuchar algún audiolibro. Y otra aplicación es VLC. Esta también podremos descargarla en nuestro iPhone y luego conectándola al Mac o al PC vamos a poder añadir diferentes archivos como vídeos, canciones, audios, todo lo que queramos. Y aquí luego en el CarPlay vamos a poder abrir la aplicación y reproducir no los vídeos, sino más bien todos los audios, podcast o el archivo MP3 que introduzcamos desde el PC o desde nuestro Mac. La siguiente aplicación es Waze. Es una aplicación más social de conducción y de navegación. Yo suelo utilizar Google Maps, Apple Maps y también Waze en caso de que quiera saber un poquito dónde están los radares a lo mejor o dónde ha habido un accidente. Esta aplicación nos lo va a mostrar, incluso las luces de los semáforos o estar atento a las alertas. Y si quieres escuchar podcast directamente en tu vehículo, es algo muy muy común, pues os recomiendo Pocket Cast. ¿Por qué? Porque también es súper sencilla y vamos a poder descargar algunos podcast y reproducirlos en nuestro vehículo. Y además la interfaz me ha gustado mucho, tiene compatibilidad con CarPlay y ya os digo que merece bastante la pena. Si queréis conocer algunos trucos también os voy a dejar por aquí un vídeo donde os explico con iOS 17 algunas cosas interesantes que podéis hacer con vuestro vehículo, con CarPlay y es compatible también con iOS 18. Así que estáos atentos al canal porque una vez vayan saliendo cositas os estaré informando no solo aquí, también en el canal de WhatsApp de Tu Apple Mundo y en la web de Tu Apple Mundo. Así que muy atentos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.